Chivo brincado. Chivo apagado. Familia del Dicho nos encontramos con Chao. ¿Cómo estás? Hola, familia. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Hello, hello! Muy bien, aquí encantado. Como bien dices tú, la familia del Dicho es por algo. Porque ahí es una gran familia y siempre que estamos y repetimos y llevamos muchos años haciendo dichos, pues uno se lo pasa como en la casa, ¿no? Eso sí, antes de empezar a grabar estábamos risa y risa. Pero mi Chao, yo te quiero preguntar acerca de tu personaje. ¿Qué me puedes contar acerca de Fabián, cierto? Sí, Fabián es un papá, un papá soltero, bueno, más bien viudo. Se quedó viudo hace unos años y tiene un hijo que tiene que sacar adelante. Gracias a Dios, pues es una familia acomodada. Es un abogado que gana mucho. Los abogados ganan mucho dinero. Por si está bien. Y este pues gana mucho dinero y está bien acomodado. Y bueno, surge por ahí un tema medio escabroso. No se los voy a contar para que lo vean en el capítulo. Pero bueno, es un papá moderno. Es un papá que comprende y que escucha y tal, ¿no? Entonces es un buen personaje. ¡Qué bonito! Oye, mi Chao, ¿cómo eran tus papás contigo? Ahorita que platicas del papá moderno, que está ahí, ¿cómo eran contigo tu papá? Bueno, mira, yo tuve la mala suerte que cuando tenía seis años mi papá murió. Entonces, sí. No, ya han pasado muchos años y tal. Mira, yo siempre lo veo, las cosas lo veo como con algo positivo, ¿no? Desde los seis años tengo un angelito siempre conmigo, ¿no? Ya han pasado muchos años y aquí sigue todavía. Entonces, mi mamá es otro ángel en la tierra porque nos sacó a mi hermano y a mí adelante. Y bueno, la adoro, está allá en España. Ya saben, yo soy español y tengo toda mi familia allá. Pero aparte de todo este horrible de quedarte sin padre a tan temprana edad, La verdad es que uno, mi madre y mis abuelos, pues hicieron mi vida agradable, hicieron mi vida muy bonita y la verdad crecí, pues sí, sin padre, pero alegre y contento. La familia tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Qué bonito, pero qué bonita forma de ver la vida porque agradeces por lo que sí tienes. Claro, claro. Mira, las cosas son como son, la vida te pone pruebas y te pone cosas y no por eso, pues tienes que estar deprimido y triste, pues tienes que aceptarlo. Uno tiene que ser resiliente en esta vida, ¿no? Ahora que está tan de moda, todo eso, ¿no? Con la pandemia. Entonces, pues tienes que aceptar y sobrevivir y llevar a aceptar cómo te ha tocado la vida, cómo Diosito te puso tu historia, ¿no? Qué bonito. Oye, ¿y qué le podrías decir, por ejemplo, a la gente que nos ve, que está pasando por una situación similar y que no logra aceptar, o que más bien no quiere aceptar? Yo siempre digo lo mismo, por muy mal que tú veas tu vida o algo que te ha pasado, hay gente que pasa cosas horribles, les puedo asegurar que siempre hay alguien peor que tú, siempre. O sea, somos tantos en esta vida que siempre va a haber alguien que ha pasado mil cosas peores, que está en una peor situación económica, que a lo mejor igual se le ha muerto un familiar. Siempre hay alguien muchísimo peor. Entonces, hay que dar gracias y hay que aprender a sobrevivir y a vivir lo que te toca en esta vida, porque no puedes hacer otra cosa, realmente. Dios te ha puesto aquí, pues lo disfrutas y luego ya disfrutarás cuando ya te vayas, porque todos nos vamos de esta vida, pues cuando ya te vayas seguramente habrá otro lugar muchísimo más bonito y tal. Qué bonitas palabras, me gustó eso de aprender a vivir lo que nos toca. Claro. Pues ahí está familia, disfruten, agradezcan lo que nos toca vivir. Mi chao, qué bonito y qué enriquecedor. Enriquecedor. Aprende a vivir con esa palabra. Con esa palabra. Exacto, cada quien tendrá sus obstáculos, familia. No, pero mi chao, de verdad, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y familia del dicho, los queremos mucho y les agradecemos por permitirnos estar más cerca de ti. Esta fue una entrevista para el café más famoso de México.